Yo creo que yo voy a pedir una de papa Tiene mucha hambre Tiene mucha hambre Yo quiero una hamburguesita de papa Gente bonita Y los hijos también de papa ¿Muscan? ¿Tú? ¿Qué o qué? Aló bala, aló tiki Nos buscan también que aló tiki Donde nos llevé ahorita, entramos y dijimos Qué bonito, qué bonito, no era este gente bonita Entonces venimos aquí discutiendo Feroz y yo Pero siendo un poco enojado Porque qué, qué no sé qué Cual pusiste mapa, que no sé qué Y está muy bonito Así, nada más que les digo Que me vengo tapando porque se me rompió el pantalón Literalmente Cojón Tumpájale Está loca Me asustó Oh, caro Buenos días gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal Y a otro vlog Estamos de camino A un lugar muy especial Vamos a un pequeño viaje Un viaje cortito Y vamos en familia Vamos Aira, Hamza, Ibar, Feroz, Yo y Muscan También va con nosotros del día de hoy en esta ocasión Así que bueno, ya empacamos, empacamos rápido Porque es un viajecito express Ya va todo en el auto, ya están los niños en el auto Yo también Ya nada más quería pues saludarlos Antes de entrar Y pues bueno, ya vamos a partir gente bonita Es un viaje de tres horas y media aproximadamente Vamos a un lugar que se llama Alwar Bueno, como les decía, vamos a un lugar llamado Alwar Que está en el estado de Rajasthan Gente bonita, está en el estado de Rajasthan Pero como saben, ya está entrando el verano aquí en la India Así que estamos ahora sí que en las últimas fechas consideradas mejor para viajar a esos lugares Porque como saben, Rajasthan es mayormente desierto Así que si no viajamos ahorita ya no se puede viajar después Porque es demasiado el calor Pero bueno, ya estamos listos para hacer el viaje Ahí vienen todos Ahorita ya nos vamos a alistar ¡Hola! ¡Hola! Ahí vienen todos ya, gente bonita, listos para viajar Está haciendo ya calorcito, les digo Y también es temporada de alergias Igual Así que Estamos todos aquí Ya listos para irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Estamos llegando a Gurgaon Gente bonita Nos quedan todavía Dos horas aproximadamente Pero si trabajaba por allá Bueno, ¿cuál? ¿Acá? Feroz trabajaba aquí Feroz trabajaba en ese de allá ¿En el DLF? ¿En el DLF? ¿En el DLF? ¿En el DLF? Sí, en el DLF Se trabajaba ahí Feroz Como trabajaba en el corporativo ¿En el DLF? Este 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 de aquí Ok, este es el edificio donde trabajaba Feroz En el corporativo Aquí en Gurgaon Pero les digo que ya estamos llegando aquí Estamos ya a dos horas Qué bonita Los niños venían dormidos Iván todavía viene dormido Feroz manejando como siempre Ya saben que él nos lleva y nos trae siempre Gracias a Feroz por siempre estar al tanto y manejarla Ay, bueno, pues nos falta ya un ratito más de camino A ver si ahorita hacemos una parada para comer algo Porque no desayunamos Bueno, los niños sí desayunaron Los niños desayunaron temprano como a las 10 Porque ya son las una y media Salimos tardecito de la casa No sé si ellos desayunaron Pero Feroz y yo no Así que Bueno Vamos a ver si hacemos una parada para desayunar algo Estamos todavía a cuántos kilómetros 95 kilómetros más Tenemos que llegar como a las 3 y media aproximadamente Vamos a hacer un pequeño stop para empacar algo de comida que atraen hambre todos Vamos a ir a la cama Vamos a ir a la cama Vamos a ir a la cama para allá ¿Hamburguesa? Sí ¿Hamburgues? ¿Hamburgues? McDonald's McDonald's ¿Te gusta McDonald's, Ibar? Sí Sí Bueno, vamos a hacer una pequeña Como le di una pequeña parada aquí A ver qué pedimos Algo para llevar rapidín Para que no lleve tanto tiempo Porque queremos llegar temprano Para aprovechar el lugar A donde vamos Que les digo que no está lejos Pero si ya Todavía nos queda una hora 47 minutos de camino Estamos haciendo aquí la fila En el McDonald's Estamos viendo a ver qué pedimos Digo que unas hamburguesas de papa Es la que siempre pedimos Pero siento que con la cajita feliz No, ya van a pasar con cajita feliz Y digo que no sé Cuando nos bajamos a comer Pero es algo que queremos algo rápido Así nada más una hamburguesa Pero os voy a pedir Yo creo que la de pescado ¿No? ¿De qué vas a pedir la hamburguesa? Solo pescado ¿De pescado? Yo creo que una de papa Yo creo que yo me puedo pedir una de papa Tiene mucha hambre Yo quiero una hamburguesa de papa Gente bonita Y los niños también de papa ¿Muscan entonces? ¿Aló, bala? ¿Aló, tiki? ¿Ah? Bueno, buscan también ¿Aló, tiki? Ah, bueno, van ¿Aló, tiki? ¿Remote? ¿Aló, tiki? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No queremos cebolla en las hamburguesas, luego va a prestar el auto a pura cebolla, a pura cebolla. ¿Dónde está mi cartón? Yo lo mantuve aquí, dentro de este cartón. Esto es mejor, ¿no? No, porque hay un trinco y todo eso. Sí, es que le puse su tarjeta aquí. Espérame. No queremos... No queremos... No queremos... No queremos más de cebolla ni nada en las hamburguesas. ¿Quieres hamburguesa? Sí. ¿Y vas? ¿Y vas? McDonald's. ¿McDonald's? ¿Quieres hamburguesa? Di hola. ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué bonito niña! ¡Qué bonito niña! Venía dormido. Venía dormido. ¿Verdad? Venía dormido. ¡Qué bonito niña! No se hayan dormido de bar weirdos. Justlo lohh acuasiento. Caloceho. ¡Erro! ya vamos entrando al estado de Renastán, gente bonita, nada más que hay un poco de tráfico aquí porque hay protesta de agricultores como saben, todavía siguen las protestas, así que pues estamos aquí atorados unos 20 minutos más como si llegara manegando muchísimas horas, muchas horas de armonía, otra hora sin breco, ¿cómo es el breco? descanso, sin descanso, sin descanso, sin descanso, está enterno, somewhere else, ¿no es el español? enteros, somewhere else, entre el otro lugar, bueno, nos quedan todavía otros 26 minutos, eternos 26 minutos, espero que ya, ya pase el tráfico de aquí, está mi kidnapo, mi esposa, kidnapo hoy, y lo secuestré hoy, dice, está, kidnap me tonight estamos llegando, estamos a 5 minutos ya, de la fortaleza, donde nos vamos a quedar, ay, ya les dije, bueno, estamos llegando ya, estamos a 5 minutos no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estación popular, todos los niños quieren pizza, pizza de queso, aquí solamente hay vegetariano, así que pues pizza de queso y nosotros vamos a pedir una panela en curry con mantequilla, vamos a pedir unos panes con mantequilla también, entonces vamos a pedir eso, y estamos comiendo. Vamos llegando, un perrito aquí, supúrense, vente Ibadu, Un perrito aquí, es mami, es una casa tradicional, estamos en medio de la jungla, ven, no, no vienen, no vienen, vente. Oh, qué bonita, miren, muy rústica. Este es el cuarto, hay una cama ahí, escritorio, acá hay otra cama. Está muy bien, ¿no?, el cuarto, está muy bonito, huele bien, huele a limpio, está perfecto. Bueno, vamos a organizarnos aquí. Vamos a dejar todo, traemos agua y algunos snacks. Quitarnos los zapatos. No sale, no sale, no sale, no sale. Estamos viendo aquí. En otro cuarto, tiene su baño aquí. no tienen televisión porque siempre se quedan europeos aquí, a los europeos no les gusta la televisión entonces no tiene caso que la dejen que la tengan aquí pero este es el Airbnb muy bonito la verdad, está muy muy barato ahorita les dejo cuánto nos costó aquí está el otro cuarto muy bonito perfecto los niños ya se van a ir a dormir gente bonita, ya a descansar fueron casi 10 horas casi 10 horas buscanse a dormir aquí en esta cama ay, ya, dale ya dormir ¿se van a dormir allá? ¿se van a dormir allá? ¿cuál no está? ¿ya a dormir allí? a ver, compartan la almohada compartan la almohada con su hermano ya, ahí compartan sí sí, ya se van a dormir sí, ya se van a dormir deja que descansen ya ya dormir ya no toquen ya no hablar a dormir ya ya se van a dormir para que no salgan aquí está Muskan Muskan aquí está aquí va a dormir Muskan yo voy a dormir en el otro cuarto ¿ok? ya duérmanse algo bueno no dices bueno ahí dejamos ahí va se duermen aquí aquí se va a dormir Muskan good night aquí le tapé porque miren aquí se tiene unos monitos aquí en dos la verdad ya no ya no ya no bueno entonces vamos ya pues Muskan así que tú ¿la Iván Karoa? no ah no creo que le cierre chalo y bueno aquí está la casa ya voy a dejar esta luz prendida por si quieren ir al baño ahorita me voy a poner a trabajar a editarles unos vlogs es el baño aquí vamos a dormir pero si yo es el segundo cuarto tienes aire acondicionado y todo voy voy a aquí a regular todo que está bonito pon las lamparitas ¿no? si se ve más bonito así con las lamparitas bueno si está bonito me gustó ¿no? está bonito y ahorita voy a poner a editarles los y ahorita les cuento que fue lo que pasó todo el desastre ahorita encuentro a los niños esperando con media hora el dormirse voy a poner el de los mosquitos ah ya lo pusieron a ver si bueno cerrando por taquilla voy a ir por el cargador que se lo olvidó está buscando intentando hablar por teléfono ya no hay señal es el perrito estábamos estamos quedando asustada porque dice que parece las cosas que asustan aquí en la India pero digo que no no para nada se ve bonita la casa pero es que dice que en su pueblo hay muchas historias y se y me ha contado varias entonces jungle muscán hay tam jungle como una jungla es como una jungla miren no hay nada es como una jungla es que me dice que en su pueblo que en su pueblo se aparece una mujer pero que ella la ha visto y que su abuelita también se aparece una mujer así muy alta muy muy alta que dice de blanco y que huele que tiene un olor como como a rosas o algo así y que siempre llega a pedir agua y que le tienen que dar agua y tiene muchas historias así en su pueblo y dice que ese tipo de casas se parecen a esa así como en el pueblo pero bueno vamos a ir al carro vamos a ir al carro por el cargador de feroz o sea que está aquí una ranita aquí está el perrito hola perrito pero es que miren es como junta no sé jungle escorpio ¿Qué vas a buscar? Scorpio ¿Qué cojón? Tumpájale Está loca, me asustó Buscar ¿Cómo loco? Es que miren, es pura jungla aquí ¿En qué se meta? Estamos explorando Pero está grande la casa No se ve nada No se ve nada Yo creo que se ve mejor No se ve nada Lighter Lighter Con roda De la grava De la grava Chater Es un jardín Es un jardín Chater Es un jardín aquí Es un jardín aquí Y Y vamos de regreso Estamos de regreso Ya exploramos mucho ¿Qué pasó perrito? Qué amarga Qué amarga Qué amarga Qué amarga No, 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 no No Escucho una canción allá Está el perrito Aquí hay unas ranitas Que están acá arriba Bueno, ya nos vamos a meter Más 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 ¡Gracias!